Y te hago otra pregunta más, si pensás que Icardi tiene que estar en la selección o si te pedirían una opinión, ¿qué manifestás? Y yo parte de una base, yo creo que los planteles se forman de buenas personas. Yo a Icardi no lo conozco, tendría que estar en el lugar de técnico y saber lo que quiero como grupo, ¿qué opinan mis jugadores? Si yo sé que un jugador me va a traer problemas, no lo traería, pero también hay que depender del grupo que hace mucho que está jugando junto. Y bueno, creo que esa decisión la tiene que tomar el técnico, que es el patón, y saber que Icardi también te puede dar muchas soluciones también, como lo está haciendo en su equipo en el Inter.